suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana bueno aquí en la república dominicana todo el mundo sabe lo que ha sucedido es lo que sucedió y todo lo que se ha movido con esto del ataque de Jailín hacia Fogón TV en May la cariñosa May Fogón TV eh que cariñosa ni cariñosa la farandulera May que lo que cariñosa te la considera cariñosamente no 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 cariñosas ya no buscas unos comentarios Fogón eh cariñosamente conocido que ahí sí eh todo el mundo sabe lo que ha pasado pero hay muchas cosas que quedan al aire y este contenido es para hablar sobre esto y para liberar también algunas dudas del fanático que no sabe algunas lagunas que existen dentro de este proceso una de las primeras lagunas y que sabemos es que hicimos un contenido eh mostrando un audio filtrado que lo dije ese audio debe tener video nadie graba nota de voz en un pleito no entiende la gente lo primero que saca el teléfono a grabar tú me entiendes sí en esa parte eso es uno quizás le advirtieron mira no subo video que esto lo puede pero esto es parte también de la evidencia esto puede ser parte de la evidencia aunque la evidencia visual es más todavía fuerte pero aquí suenan eh directamente ya el problema y todo lo que sucedió qué pasa la gente se pregunta qué poder tiene yaína más viral sobre el salón donde sucedió el hecho tengo para decirle que estas personas han sido patrocinadoras de yayling por más de tres años sí desde que ella comenzó a usar peluca y se pegó con a noel comenzó un lazo de amistad y de trabajo con esta compañía arriba hay center hay center que pasa pasa lo siguiente los videos supuestamente ahora no aparecen no aparece no hay video no que la fiscalía lo solicitó que ahora no que los dueños están fuera del país yo le voy a decir qué es lo que pasa todo el mundo sabe que yayling la más viral está en un proceso de visado y viaje con residencia si le llega por vía de su pareja de su pareja si yayling llega a ser demandada si yayling llega a ser puesta en libertad condicional si ponen un acuerdo si llegan a una denuncia formal una denuncia formal donde se le tome la huella claro donde se tome esa evidencia de que esta persona que está siendo procesada no está diciendo que mato a nadie esta persona que está siendo procesada fue conflictiva tiene problemas mira le dio golpe a una mujer ahí en un salón cuando llegue el visado de yayling la cita de ella la petición y todo lo demás recuerda que la hija va la niña va a dar va a nacer aquí república dominicana ya no lo dijo va a nacer aquí porque hay un proceso y una burocracia que ni anual con todo el poder y todo lo cuarto que tiene no puede cruzar no la puede cruzar porque la embajada está ahí la embajada de la la embajada de estados unidos estados unidos claro olvídese de rango ahora esto si puede interferir en el hecho de que ya la más viral logre llegar al tiempo establecido a estados unidos esto puede demorar más el hecho de que yayling salga de la república dominicana mucho más porque cuando tú vas a entrevista de una petición casado con tu pareja que es ciudad que es el ciudadano americano en este caso doble a cuando tú vas a la entrevista ellos te requieren una serie de documentos incluido el papel de la procuraduría general de la república conducta que dice que tú no tienes antecedentes automáticamente tú no puedas llevar ese papel usted no está usted está quedado usted a usted se la van a negar ahí mismo la visa o sea que ni lo siguiente señores vamos a llevarlo al contexto legal de la república dominicana me imagino que el abogado jose opelman hopelman hopelman no va a querer soltar el caso porque sabemos que detrás de este caso hay una moña si es demandable si no y por daños físicos y puede conseguir ojalá sea domiciliaria pero puede conseguir hasta una condena claro una condena domiciliaria y sería en ese caso una indemnización por daños y perjuicios a la persona de de mey felix de fogón que o sea que la moña y podría conseguir la condena la dos cosas podría conseguir la dos cosas porque si tú te fija la lo han manejado de lo está manejando hopelman lo está manejando de tal manera de que no ha dejado que fogón ni siquiera de declaraciones ella no ha hablado yo sé que ya está yendo al programa de ului ni si fue ayer yo la vi ella fue ok y habló y dijo que no podía hablar nada eso mismo que hasta que ya no le den luz verde ella no va no va a decir nada de lo que pasó nada lo que pasó pero bueno esto es de lo que nosotros podemos hablar y conocer que cosas que quedan en el aire que quizá usted no sabía y que estas son cosas también que se manejan backstage backstage que se dice detrás de cámara de lo que se presenta y lo que se ve pero son cosas que usted tiene que saber se va a apujar el lado de él va a apujar porque eso no salga eso no se dé eso no se se pueda evidenciar para que no le afecte en el visado de ella porque este visado no es que se lo van a negar de por vida pero puede retrasar a él en la petición de anuel un año o dos años fácilmente si fácilmente hasta que no se clarezca eso y ese expediente no sea archivado tú entiendes yo no creo que anuel aguante dos años viajando en el mundo viendo doscientas mil mujeres tal vez donde llega dije con jayling aquí esos son otros veinticinco tú sabes que no tú sabes que ese hombre esto es lo que esto es lo que ella está buscando esto está claro ahora lo que sí sabemos es que ella estaba visitando a su doctora gineco estetra que se llama gineco obstetra obstetra la doctora pongámosle la disposición por favor ahí la doctora yulisa que se llama ella aquí vemos la imagen donde vemos a jayling la más viral señores con la doctora yulisa rojas que es la ginecóloga obstetra de jayling la más viral la que le dio el proceso y todo lo demás sí parece ser que jayling después de ese pique que he cogido con fogón fue a chequearse no porque si si hubo manoteo de 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 estarla desapartando o algo tú sabes hay que verificar esa parte de que la criatura esté bien pero de estar bien cien por ciento ya hay lintura dichosa realmente que usted no debería estar en esos meneteres de que buscando problemas bueno ahí está la imagen donde vemos a jayling pues como le dije donde la doctora yulisa rojas que es la que está llevando el proceso y todo esto de procedimiento de embarazo jayling y es la que está asumiendo esta parte de la salud de jayling y también de la niña pero nada usted tiene ahí debajo la función de los comentarios que usted no debe saber qué inquietudes usted quiere desarrollar también acá en la meca urbana recuerde suscribirse seguirnos a través de facebook instagram youtube twitter arroba la meca urbana metamano forme parte de nuestra comunidad en facebook también y recuerde que el dieciocho de febrero aquí en la república dominicana se estarán presentando jowell y randy celebrando su veinte aniversario en la arena del cibao santiago pueda comprar su entrada su ticket en web a ticket ccn supermercado nacional y supermercado jumbo con nuestra gente también de pizza yoli que antes de arrancar para el concierto tiene que hacerse banquete meterse su piscita hay que hacer una buena base claro al estilo new york nuestra gente de pizza yoli puede hacer su pedido a través de pedidos ya y uber it seguimos acá señores de la meca urbana metamano el conejo luis show para el mundo entero vamos allá let's go canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana y . ¡Gracias!